Bienvenido, Helmut, a esta 35ª Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba, uno de los eventos más importantes en materia cultural en nuestra provincia, en nuestro país. Bienvenido, Griselda, Argentina, Córdoba. Buenos días, soy encantado de poder encontrarme nuevamente con ustedes. Estuve en Argentina en el año 2011 en un encuentro de poesía y bueno, la verdad que es una oportunidad más para fortalecer este maravilloso vínculo histórico y de la literatura que nos une a Perú y Argentina. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un enorme honor para mí acompañarlos en esta edición de la Feria. Y ciertamente tu presencia nos honra porque Perú es uno de los países invitados este año a nuestra feria y en torno a esa nuestra actividad se ha dado en llamar Intercambio de Horizontes Poética Peruana de la Resistencia, Helmut. Y si bien, digo, vos hacéis abordaje de todos los géneros literarios, este, bueno, este ha sido el título de nuestro encuentro. Pero me gustaría que comenzaras con una breve lectura poética para después ya ingresar a nuestra charla. Perfecto. Voy a comenzar leyendo algo de nuestra historia reciente en el Perú, o más o menos reciente. Este es un poema que se ha incluido en el libro Monólogo de un animal silvestre que fue publicado en el año 2015 y que tiene que ver con nuestra guerra interna, ¿no? La guerra interna de Perú. Ese poema se llama Memoria. Cuando las autoridades llegaron al pueblo, se inventaron toda suerte de cuadros estadísticos. Hubo de muertos buenos, de muertos malos, muertos por bala, muertos por arma blanca, muertos de miedo, muertos de pena, muertos enteros, muertos por pedazos. Pero nadie registró a los perros que se perdieron aquellos días. Nadie fue a reclamarlos. Sin embargo, colgaban sus cuerpos en postes y de sus pescuesos yertos, letreros en tinta sangre rezando muerte a los soplones o soldado carne de cañón. El fiscal recogía en una bolsa y con escrúpulo cada letrero, pero de los perros asesinados nada se decía. Nadie sabía a qué obra eran arrancados de los postes ni dónde terminaban. La Comisión de la Verdad no tiene tal registro, como si no se tratara de crímenes, almas cuadrúpedas sin derechos constitucionales, a quienes solo los lloraron sus huérfanos abandonados o sus hembras que de tanta espera cayeron fulminadas o terminaron vagando por calles y plazas hasta perder la cordura. Durante los años del conflicto armado, más difícil que ser peruano fue ser un perro callejero. Gracias, Helmut. Gracias. Helmut Sheri Pabón nació en Coracora en septiembre de 1982. Después emigró a ICA, donde realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de San Luis. Se graduó como abogado. Posteriormente se hizo magíster en psicología educativa. Ejerce la docencia en diversas áreas de humanidades. En el año 2016 fundó el proyecto TARCUI, especializado en innovaciones educativas. Y así este prolífico escritor, también nombrado allá en ICA por algunos colegas periodistas como Polímata, comprometido con las causas sociales, reconocido como activista social. Se cruzan varios géneros literarios en su trayecto. ¿Cómo fue ese proceso evolutivo en la creación, Helmut, desde aquella primera novela de 1982, el deseo de Berenice, donde se mezcla la fe, el erotismo y también lo político, siempre como a que hay un hilo conductor en tu creación. Me encuentres un poco a partir de allí entonces. Bueno, yo soy muy amante del boom latinoamericano en cuanto a narrativa se refiere. Y creo que es una corriente que influyó tremendamente en las cosas que he escrito durante los años que vengo publicando. Sobre todo en la parte de las novelas. Y el deseo de Berenice es una novela totalmente ligada a ese gusto, a lo real maravilloso, es una novela algo rara, y es algo que me gusta mucho. Creo mucho en estas pequeñas cosas que se pueden construir dentro de la literatura que de repente van más allá de lo masivo. Yo, como decía Borges, no escribimos para lo masivo, yo no creo, y no me gusta, y espero poder seguir así, no escribir para masificar lo que hago, sino para unos pocos. Y me gustan estas rarezas, y a estas alturas, siete u ocho años después de haber escrito la novela, siento que es una pieza un poco rara. No puedo hablar de las cualidades de la novela, o si las tiene o no, pero me gusta que sea algo raro, me gusta lo diferente, y considero que la novela cumplió eso que yo deseaba. Y en general, en mi narrativa, ha sido un poco la... Y tanto cumplió que fue reeditada en México, ¿no? Sí, en el mismo año 2013, que tuvo la primera edición en Perú, fue reeditada en el 2013, va a haber una nueva edición muy pronto en el Perú, probablemente en algún otro lado, ¿no? Yo estoy tardando un poco, va a tener unas secuelas con algunos de los personajes, y eso ha dilatado un poco la salida de la nueva edición, pero es un libro que me ha dado muchas satisfacciones personales por eso, ¿no? Es... Ha logrado lo que yo quería de esa novela, ¿no? Y bueno, es algo curioso, pues es una novela que la escribí para un concurso del cual me enteré, o en el que me animé a participar, faltando, creo que, un poco más de una semana, ¿no? Entonces, la novela, por lo menos en su primera versión, fue escrita muy rápido, la envié, recuerdo, al concurso, sin exagerar, porque era... El envío era virtual, faltando 30 segundos para que cierre el plazo, ¿no? Es decir, 30 segundos para que dé la medianoche del día último. Obviamente no pasó nada con el concurso, pero me quedó, pues, la enorme felicidad de haber logrado esta novela, que me gusta muchísimo, ¿no? A pesar de su brevedad. ¿Tenía la novela a mano, Germán? Sí, claro que sí. ¿Para que leas un fragmento? Claro que sí, la tengo aquí. Bueno, la novela es esta historia rara sobre una caja que aparece y desaparece, ¿no? Que le da este toque un poco fantástico a la historia, pero que en realidad, pues, de fantástico no tiene mucho, ¿no? Se puede ver más adelante que es algo muy, muy, digamos, absolutamente humano lo que rodea la historia de la novela, ¿no? Pero bueno, empieza así. En el transcurso de un año había pasado por toda clase de desventuras, pero hoy se inauguraba una capilla de material noble, con una reja de buen calibre, para evitar que algún idiota, de esos que nunca faltan, intente llevársela. Se invitó al obispo para que oficie la misa. Se contrató una banda de músicos, se mandó a preparar un buffet y, por supuesto, se compraron grandes cantidades de trago. La celebración tenía que hacerse por todo lo alto, y no era para menos, cuando se trataba de agasajar a la santa del pueblo, la milagrosa, la protectora de los desvalidos, la defensora de los pobres, la que ahuyentaba la mala suerte. La primera vez que la vieron fue en la puerta de la casa de Remigio Figueroa, el alcalde del pueblo. Una mañana salía Raúl al municipio cuando se tropezó con ella. Inmediatamente ordenó a sus guardaespaldas que la retiraran. Ni siquiera quiso tocarla. Lo primero que pensó fue en un artefacto explosivo. También le llamó la atención la cruz negra trazada en una de las tapas. Jefe, aquí no hay nada. La caja está vacía. Debe ser una pendejada nomás. Podría ser. De todas maneras, quiero que estén atentos a cualquier movimiento raro. La serenidad de los agentes no pudo quitar la sensación de extrañeza. Cuando la tomó en sus manos tuvo un raro presentimiento. No le pareció una caja cualquiera, como tampoco que tuviera mucha gracia el haberla dejado vacía, en caso se tratara de una burda broma. Las supersticiones siempre fueron lo suyo, de manera que nunca creyó en las casualidades. El resto del día no pudo evitar algunas pequeñas crisis nerviosas. ¿Acaso peor es que cuando operaban las coimas? Existen las maldiciones también. Estuvo repitiéndose a sí mismo en son de reproche. Bueno, y esa es la primera ocasión en la que la caja aparece en la puerta de la casa de este alcalde. Siempre me han preguntado qué alcalde es, si es algún personaje definido de Ica o del lugar de donde vengo, de Coracora. Y la respuesta creo que es clara, ¿no? Es un alcalde de muchos lugares del Perú y es un alcalde de muchos lugares de América Latina, ¿no? Sobre todo los países tan propensos a hacer las cosas torcidas como suele pasar, pues, lamentablemente. Helmut, se mezcla aquí, como decía antes, cuestiones de la fe, cuestiones de las corruptelas del poder y también el erotismo, ¿no? Algo muy marcado a lo largo de tu obra. Así es. Sí, es como una, digamos, una especie de tridente que conforma esta relación tan común, diría yo, en ciertos personajes. En este caso, este personaje con cierto poder político, ¿no? Y me remonta o me recuerda a pasajes que he vivido, que he visto, que conozco de personajes puntualmente de gobernantes que han estado involucrados en escándalos, que siempre han estado obligados al tema sexual, ¿no? En algún sentido. Y por ahí lo conecté con el tema religioso que es, digamos, apunto al tema religioso desde el punto de vista del hombre, ¿no? Desde lo humanizado o aberrante que es a veces la religión y que nos lleva a hacer cosas terribles, ¿no? Y que creo yo distan muchísimo, pues, realmente de la fe o el fervor, ¿no? Es decir, esta novela no es una novela contra la religión en sí, sino contra algunos personajes que hacen de la religión, pues, un mecanismo de, no sé, de sustento, si quieren llamarlo así, ¿no? Así que es básicamente eso. Alguna vez, en familia, por ejemplo, me cuestionaron el tema, ¿no? Pero entiéndase que es algo que tiene que ver con el hombre, ¿no? Con el ser humano. Las religiones, como la política o como las ideologías, no tienen la culpa de lo que de lo que los hombres somos capaces de hacer en nombre de ellas, ¿no? Es muy diferente. En esta, en esa línea, digo, tu activismo social también pasa por resistir la violencia contra las mujeres, ¿no, Telmo? Entonces, así es. Así es. Así es. Sí. A ver, vamos. En América Latina no nos vamos a aburrir jamás, ¿no? Siempre tenemos muchas cosas que resolver. Y en el Perú, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema algio, siempre preocupante, latente, a pesar de los esfuerzos y de que se ha normado durante los últimos años. Para tratar de controlar esto, en realidad lo que vemos es un incremento considerable, ¿no? Y en este tiempo de pandemia las cosas no han cambiado mucho. Entonces, creo que quienes tenemos la primera obligación y el primer compromiso para realmente cambiar eso, en mi caso, en, digamos, doble o triple función, ¿no? Como hombre, como docente, como abogado, como padre, ¿no? Como hermano, creo que tenemos que ser parte de este cambio, ¿no? Y bueno, el cambio definitivamente pues empieza por la reflexión, la meditación y la autocrítica, ¿no? Yo creo que este machismo genético arraigado está tan metido en nosotros que de una u otra manera siempre lo vamos a poner de manifiesto, ¿no? Entonces, hay que hacer una limpieza interior personal. Yo creo que para ello la poesía es un recurso maravilloso, la literatura, el arte, ¿no? En general. Y creo que tenemos nosotros un poco la suerte de poder contar con ella, ¿no? Pero, bueno, y después hay que exteriorizar esto, ¿no? Yo tengo un poema que habla un poco de esto. Voy a compartir con ustedes un poema de un libro que publiqué hace ya bastantes años, que es la última estación, un libro publicado en el año 2008, pero ese poema debe ser del año 2005, más o menos, ¿no? De mis primeros años. Se llama Transposición de términos semejantes, dice así, ¿no? De mujer a niña solo hay una lengua juciosa de diferencia entre besos, dos tallas de más o de menos en la ropa, lápiz labial en exceso, cigarrillo o medianoche. De mujer a niña solo hay una sonrisa inocente de distancia, un mar de lágrimas menos y poca o mucha fe en el príncipe azul, según. De mujer a niña solo hay veinte alcobas contra una, exhalación contra suspiro y, en ciertos casos tristísimos, muñeca peinada contra muñecas magulladas. De niña a mujer solo hay diez centímetros de tacón o de lujuria clavada y cimbreo doloso, no doloroso. De mujer a niña solo hay una membrana de diferencia, o a veces ni eso, y cuando no hay eso, una se hace lo otro a la mala. Entre niña y mujer existe entonces solo una lámina, lávil casi al viento, elevada porque una siempre querrá aparecer la otra. Y bueno, este es un poema que habla de estos actos que a veces transforman, en este caso a las mujeres, y las fuerzan o las obligan a dejar de ser lo que son para pasar a ser algo que tal vez no era el momento de que fueran. De hecho, todo es político, Helmut. Somos sujetos políticos, no tiene nada que ver esto con lo partidario, pero sí creo que tu obra, tanto en lo narrativo como en lo poético, te ubican en el lugar de la resistencia, ¿no? Lo hemos hablado de esto algunas veces. ¿Cómo ocupas ese lugar en la resistencia? Yo creo firmemente en el compromiso social del escritor, del artista, y bueno, del escritor en el caso de nosotros. Creo que es indesligable, ¿no? No descalificaría o no podemos descalificar a quien toma otro rumbo, pero me parece que tener la suerte de poder tener la palabra como recurso tiene que tener algún fin, ¿no? Algún, vamos a llamarle si se quiere, algún fin utilitario. Y me parece que ese fin para nosotros es poder ser voz, poder ser de repente la representación de lo que muchos no pueden decir, ¿no? Como decía nuestro enorme cuentista peruano, Julio Ramón Rivero, ser la palabra de los mudos, ¿no? Y creo que es un poco eso, ¿no? Y bueno, pienso también que eso es parte de una etapa, ¿no? Yo, al inicio, mis primeros poemas son eminentemente románticos, creo que tiene que ver mucho con la edad. Empecé a pensar en mi primera publicación cuando tenía 12 o 13 años y obviamente, pues, mis temas eran muy distintos, ¿no? Mi primer libro es un libro bastante candoroso, juvenil, romántico, pero creo que la posibilidad de madurar e ir creciendo hace que uno vaya cambiando los intereses y probablemente volviéndose algo más trascendente con lo que hace, ¿no? Y creo yo que eso es lo que me corresponde. Ya en los siguientes libros, después del primero, no he podido desligarme del tema social, político. Me decía un amigo que presentó mi segundo libro, que era un todista, ¿no? Que abarca varios temas, porque también me interesa mucho el tema del medioambiente, pero el tema social, político, creo que es sumamente importante y no son clichés ni poses, ¿no? Es como puede pasar o pensarse, ¿no? Es un tema totalmente inherente, trascendente para mí. Tengo ya actividad política desde hace 12 años, más o menos, ¿no? Estoy metido de manera bastante más activa. Entonces, el tema definitivamente me interesa, ¿no? Así que es parte y creo que tiene que ser parte, ¿no? Y bueno, en países convulsionados como los nuestros, es imposible que uno no esté de alguna manera ligado a esto, ¿no? En el Perú, durante los últimos 60 o 70 años, muchos de los mejores poetas que hemos tenido han estado ligados fuertemente al tema político. Un poeta enorme que tuvimos, que fue asesinado a los 21 años, Javier Heró. Justamente está ya inmerso en la guerrilla, bueno, estuvo en Cuba, regresó a Perú, ¿no? Y fue acribillado en su momento por el ejército, por la actividad que había desarrollado. Poeta de gran calidad, de quien a pesar de la cortísima edad y lo poco que escribió, pues se ha convertido en un ícono y en una, digamos, una leyenda en la literatura en el Perú. Y no solamente por su trágica muerte, ¿no? Sino porque en realidad era un poeta maravilloso, ¿no? Y bueno, muchos escritores, creo que los más importantes, han estado ligados de una u otra manera o vinculados al tema social-político. Y luego nos cayó la guerra interna con Sendero Luminoso. Entonces, eso se convirtió también en una especie de beta para muchos escritores, ¿no? Y es un tema totalmente trascendente y que se sigue tocando y escribiendo, pues, prácticamente de manera permanente, ¿no? Hay, actualmente, calculo más de 200 o 250 novelas basadas, novelas o libros de cuentos, de poesía basados en la guerra interna, ¿no? Con Sendero Luminoso. Helmut, vamos a nuestra geografía y en nuestra historia. Vivís en Ica, en el interior del Perú. Tenemos alguien en común, Ica y Córdoba. Su fundador, don Jerónimo Luis de Cabrera. Vivís en un lugar donde hay un oasis y donde las playas también son maravillosas. ¿Cómo se produce la literatura en el interior, digamos? No estamos hablando de Lima, estamos hablando de Ica, ¿no? Que es una ciudad bastante pequeña. Encontrás dificultades desde este interior en torno a lo creativo, a las publicaciones, a las ediciones. ¿Es más difícil estar en el interior que estar, digamos, en las ciudades principales? Sí, miren, en el Perú tenemos un conflicto permanente, digamos, una rivalidad que ya se ha acentuado. Durante los últimos años se está tratando de librar un poco eso, ¿no? Pero no deja de ser recurrente, que es la diferencia entre Lima y el resto del país. Si uno revisa, es curioso porque si uno revisa la historia de la literatura en el Perú, los mejores escritores o los más grandes no son de Lima. La mayoría de casos son de provincias. Nuestro único premio Nobel es Arequipeño, César Vallejo, es Santiago de Chuco, que es la Sierra de la Libertad. Sin alegría, en Ica tenemos un escritor inmenso que lamentablemente en su momento no fue probablemente valorado y también influyó por su muerte prematura. Fue Abraham Valdelomar, ¿no? Abraham Valdelomar, que nació en Ica y, bueno, creció muy cerca aquí en el puerto de Pisco a una hora de Ica. A pesar de haber vivido solo 31 años, porque hubo un accidente terrible, acabó con su vida, una caída justamente en actividad política, no impidió que escribiera maravillosamente bien y que fuera tan prolífico. La obra de Valdelomar está recopilada en cinco tomos, más o menos. Y estamos hablando de un chico que escribió entre los 15 y los 30, o 31, que es cuando falleció. Entonces, las voces más importantes del Perú son o vienen del interior, definitivamente. Pero Lima no deja de ser, bueno, somos un país centralista, Lima no deja de ser una ciudad importante que cuenta con un gran mercado editorial, las grandes oportunidades se siguen centrando en Lima. Entonces, lamentablemente, muchas veces se mira al escritor de provincias con condesdeño. Te decía hace un momento que se ha tratado durante los últimos años de cambiar un poco ese panorama. Las antologías, por ejemplo, las últimas, ya están tratando de ser un poco más justas en ese sentido. Pero todavía es un poco complicado porque si tienes en una antología a 30 escritores, seguramente vas a ver 20 o 25 de Lima y 4 o 5 de provincias. Entonces, eso hace que se haya generado ya esta rivalidad que a veces pasa a otras líneas, ¿no? Ya, digamos, a una rivalidad que ya parece, no sé, pues política, deportiva, ¿no? Ya trasciende la literatura y pasamos a campos mucho más burdos, más intrascendentes. Pero bueno, es parte de esto. Sin embargo, nosotros, podría decir ahora, por ejemplo, en ICA, en los últimos eventos que hemos tenido, creo que contamos con varias de las voces más importantes del Perú, ¿no? En ICA te podría contar 20 o 25 poetas de gran nivel. Te hablo de chicos jóvenes, muy jóvenes. Incluso un par de alumnas que tuve en el colegio y que salieron hace pocos años, que empezaron a publicar a los 16 o 17, ¿no? Y que están escribiendo muy bien y que empiezan a aparecer, pues ya en libros y antologías y demás. Entonces, creo que así como somos nosotros en ICA, una tierra fértil para la agricultura, porque lo somos, lo somos también para la poesía, ¿no? Me parece que somos un lugar... Por ahí, conversando con un amigo, le atribuía, pues, al tema de la luz, ¿no? ICA es una tierra de sol permanente. Casi todo el año tenemos sol. Muy poco tiempo el año es en el invierno, ¿no? Y por horas está nublado, pero casi siempre tenemos un clima bastante agradable, ¿no? Y él me decía, pues, no, el sol de ICA definitivamente genera este potencial en la gente que vive ahí, que escribe. Así que yo creo que la deuda pendiente en el Perú es empezar a visibilizar al escritor de provincia, ¿no? Que por su lado y por su cuenta va haciendo sus cosas, pero que creo que todavía de manera muy injusta ha sido apartado o borrado del mapa de la literatura muchas veces, ¿no? Y para cerrar un poco esta pregunta, felicitarte y que nos cuentes la novedad de ser incluido en una antología hispanoamericana a través del Fondo de Cultura Económica. Contanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, obviamente ha sido una sorpresa. Yo estoy un poco desligado y creo que cada vez más desligado de los círculos. Voy a cumplir el próximo año 40 y creo que sí, algo ha sucedido desde el punto de vista del escritor en mí ha sido entender un poco más la poesía como un acto o una actividad y la literatura en general muy limpia. Siento un compromiso con esto mucho más, digamos, más puro, de más respeto. Respeto mucho la poesía, la literatura y me molesta cada vez más lo que acá llamamos el compadrazgo, el amiguismo y los círculos y el autobombo, como decimos aquí, y el amigo que te publica y el concurso que ganas porque tienes al jurado y conoces a cuatro personas. He llegado a aborrecer esto que es tan recurrente. Me imagino que en otros lugares pasa lo mismo. Y por eso me encanta eso que pasó con el Fondo de Cultura porque fue una cuestión con personas ajenas. Llegó una antología de poesía dedica a manos de alguien del Fondo de Cultura y de esa manera llegaron a mi poesía. Es decir, para mí la vida soñada que suceda por algún mérito esto es maravilloso para mí. Lo agradezco y me encantó la idea y creo que realmente me entusiasmo por eso. No me entusiasma cuando un amigo me invita a participar en alguna publicación porque no siento honestidad muchas veces. Puede, puede darse pero muchas veces siento que sucede lo mismo que sucede aquí. A ver, a ver a quién ponemos a quién publicamos esta vez nos falta ya, tengo un amigo aquí ok, está bien y lo incluyo en una publicación o en una revista. Entonces creo mucho en estos hechos limpios de la literatura. Creo mucho en la literatura todavía creo de la vieja guardia pero creo en la literatura desde ese punto de vista de lo raro lo diferente de lo honesto y no de aquello que está orientado a ser mediatizado. Eso lo tengo muy claro y de la misma manera las cosas que leo cada vez más están ligadas a eso. Yo te comentaba o te enseñaba más temprano este libro que te decía iba a ser una sorpresa no solo para ti sino para todo Córdoba. Pedro Cabrera es un descendiente directo de Luis Jerónimo de Cabrera como le decimos aquí. Es un poeta muchos lo catalogan como un genio. Es un poeta desconocido completamente en el Perú. De hecho después de la primera publicación que le hicieron él ya murió él es un poeta nacido en el año 46 después de la primera publicación que tuvo en el año 2006 que fue bastante auspiciosa la siguiente publicación como cuenta en la introducción de este libro Nieto de Pedro Cabrera no se vendió absolutamente ningún ejemplar. Este libro no llegó a librerías y debe ser porque es un libro raro y es un libro raro porque es un libro hecho por un genio. Te lo mostraba como una sorpresa porque él es descendiente de directo él es Pedro Jerónimo Cabrera Ganosa descendiente de directo del fundador de ICA y de Córdoba y es un poeta genial definitivamente te voy a voy a compartir contigo y con quienes nos ven nos escuchan este libro que se llama el libro primero de los opúsculos de este poeta raro un poeta que obviamente no tenía ningún interés en dedicarse a la literatura ni mucho menos era un aventurero un tipo que se dedicaba a muchas otras cosas pero que bueno también hizo de la poesía un juego rarísimo es un libro lleno es decir la versión original es un libro lleno de anotaciones de dibujitos de garabatos era un tipo que estaba experimentando pues definitivamente con la poesía y estamos hablando de los años 60 que es la generación a la que pertenece más o menos pero bueno voy a compartir este opúsculo 38 por ejemplo que me gusta mucho a mí dice mis palabras mástiles náufragos que navegan debieran ir dedicadas a los pájaros que cantan en la lluvia el tornasol de las nieblas del agua atrapada por el viento los paraguas casi siempre de luto saben de qué se trata esto que les digo porque se lo escucharon susurrar a las calzadas yo he de estar vivo el día que se declare abiertamente la huelga feroz de las sombrillas uno corre todavía por la calle mojada al parador de las cornisas y hay detrás de cada póstel a la vera de la acera un perro verdadero en busca de un muro seco que vaya solo nos empapa el mar mientras suele de tarde en tarde amarillar el suelo en gris plomo plata sujeto a la tibia tarde que no parpadea y está aún metida en la embriaguez de los pasos de un camino intermitente y también como todo lo grande montarás qué hermosa sorpresa que notas Elmo sí 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 es un poeta maravilloso y como te digo es un poeta que nadie conoce que no se publica lo publicó Alberto Benavides que es el dueño de la biblioteca de una biblioteca privada en Ica una de las pocas que tenemos Alberto es también familia es descendiente de Jerónimo Luis de Cabrera definitivamente y curiosamente es un tipo que vino a Ica bueno un mecenas que vino a Ica hace ya más de 20 años a digamos tratar de remover un poco la cultura en una ciudad en la que hasta ese entonces estaba un poco dormida ¿no? que es Ica y bueno este libro es una maravilla yo espero tener la oportunidad de hacerlo llegar además por la trascendencia histórica ¿no? y bueno eso es Ica ¿no? él vive en Ica probablemente escribió mucho aquí y creo que somos una tierra fértil que espero pues pueda ser un poco digamos alcance una mirada un poco más amplia y de más respeto empezando por Lima pues ¿no? que todavía a pesar de estar muy cerca nos sigue mirando como provincia ¿no? somos los chiquitos siempre para Lima ¿no? lamentablemente Helmut vivís en en Perú país de tantas lenguas tantas lenguas ¿no? leía que por ejemplo el quecha es oficial desde 1975 que la constitución peruana de 1993 afirma que el quechua el aymara y las demás lenguas aborígenes son oficiales allí donde predominan esto lo traigo a colación porque nuestra feria del libro este año tiene espacios para la multiculturalidad se abre a las diferentes lenguas sé que en Perú se reconocen las lenguas madres ¿en qué lengua madre vos te reconoces como como escritor? a ver mi historia es muy singular yo vengo de la sierra del Perú mis padres sobre todo mi padre es quechua hablante no es su lengua materna pero viniendo de la sierra también aprendió y lo habla perfecto y estuvo afanado siempre en que aprendiéramos sus hijos a hablar quechua mis hermanos mayores lo aprendieron muy bien no fue mi caso yo estuve siempre con la eterna postergación de algo que sabía que era trascendente pero siempre le decía bueno va a haber momento para ello el quechua es una lengua compleja bastante compleja su gramática es difícil es una lengua aglutinante entonces para referirte a una cosa a veces tienes que utilizar cuatro o cinco palabras entonces eso hace que sea bastante difícil sobre todo si no eres un hablante nativo yo definitivamente viniendo de la de la sierra del perú estoy identificado con todo lo que rodea el tema del ande del campo de hecho siempre digo creo que no hubiera llegado a la literatura de no haber vivido en el lugar en el que he vivido que para mí ha sido un lienzo el lugar de donde vengo Cora Cora ha sido el lienzo que he mirado durante los primeros trece años de mi vida porque la sierra es eso el campo es esa maravilla del cielo azul verde y todo limpio siempre mi pueblo era una casa gigante una casa maravillosa entonces yo estoy muy conectado con con todo lo que le atañe a mi pueblo la música la cultura el paisaje pero mi gran deuda pendiente es la de la lengua definitivamente es una lengua que lúdicamente he estado digamos aprendiendo a cultivarla pero recién hace muy poco tiempo he empezado a estudiarla formalmente porque me interesa definitivamente más que cualquier lengua las lenguas originarias tienen la particularidad y en general las lenguas de conectarnos con el espíritu del lugar de la gente y no hay forma de que entendamos un país tan complejo y multidiverso como el Perú si no entendemos lo que viene de la gente de sus corazones y bueno el quechua es una lengua absolutamente dulce tierna maravillosa y catalogada si no por nosotros sino por estudiosos de otros lados que entienden que es una lengua realmente hermosa así que siento yo un compromiso enorme con mis raíces a través del quechua y bueno pues habrá que aprenderlo como debe ser realmente aunque cueste porque gramaticalmente es bastante complejo la verdad claro decía que en el 2011 se promulgó una ley específica para la preservación y el desarrollo de las lenguas originarias que garantizan sobre el papel el derecho de sus hablantes a comunicarse con el Estado en su lengua materna eso implica que las entidades públicas deban recurrir a intérpretes como digo para atender a la población esto se está llevando a cabo un germen yo creo que la gran barrera en el en el Perú tiene que ver con el el interés de hacer las cosas ¿no? es decir las normas están pero somos curiosamente a pesar de ser un país tan multicultural multirracial un país también altamente racista este sesgo entre la costa y la sierra es todavía demasiado grosero con la selva es creo yo más fácil mucho tiene que ver el a ver hay que hacer todo un un estudio o leer estudios antropológicos sociológicos para entenderlo ¿no? pero entre las cosas más simples que nos deja esta rara relación que tenemos entre la sierra y la costa tiene que ver con el justamente con la lengua ¿no? el el nativo quechua tiene muchas dificultades para como es normal para aprender para aprender el castellano y entonces habla un castellano deficiente ¿no? y esto pues abre una brecha ¿no? una brecha de no solamente de burlas sino de discriminación de ninguneo le puede sumar a eso el color de piel las características físicas la gente de la sierra tiene un color usualmente distinto la vestimenta y ciudades que todavía mantienen ideas coloniales y reinales y muchas personas que creen ¿no? que todavía estamos en el año 1600 esto se hace muy difícil de sobrellevar entonces no han sido suficientes las normas para cambiar esto ¿no? simplemente hay una desida y un desinterés y no se está cumpliendo con aquello que está dispuesto y en realidad hace muchos años ¿no? Juan Velasco el presidente que entró como dictador en los años 60-70 del Perú impuso el estudio del quechua antes de eso y lo hizo justamente porque tenía que ir de la mano eso con la reforma agraria ¿no? antes de eso el hombre del campo era pues esclavo literalmente esclavo de estos grandes hacendados en el Perú y ya imagínate lo que era su lengua ¿no? era absolutamente despreciada entra Velasco se hace la reforma agraria se le restituye los derechos humanos al indígena en el Perú después de cuatro siglos prácticamente o se intenta hacerlo y con ello pues se reivindica también la lengua ¿no? el quechua pero yo creo que es algo que todavía está muy verde tenemos que cambiar pienso yo que ninguna norma lo va a cambiar lo va a cambiar la actitud de las personas y probablemente no en esta generación sino en las que vienen tuvimos un incidente político tremendo porque el premier de los ministros inició su discurso hablando en quechua ¿no? y causó un revuelo tremendo la presidenta del congreso prácticamente lo cayó y le dijo que tenía que hablar en castellano que lo entendían que no entendían evidenciando pues un desprecio tremendo ¿no? el tipo solamente había saludado y lo que continuaba que era su su descargo por sus funciones iba a ser en quechua y en español ¿no? en castellano pero bueno lo interesante de este fenómeno y eso lo leí hace poco es que después de este incidente las academias de quechua y los profesores de quechua han disparado en cantidad de estudiantes quiere decir que este altercado que hubo en este espacio político ha generado algo importante y positivo que mucha gente despierte el interés a hacer algo que de repente lo tenían pensado pues hace mucho y no se animaban ¿no? así que gracias a la impertinencia de estos blancos virreyes peruanos ahora hay mucha más gente aprendiendo quechua y seguramente alguna otra lengua pues nativa en el Perú ¿no? Te digo, Helmut me quedan muchísimas preguntas pendientes los tiempos apremian de nuestras actividades me hubiese gustado que pudieras expresarte acerca de las composiciones de esto que ha sido musicalizado por una soprano en Estados Unidos pero también me gustaría que cerremos esta actividad con una con una lectura de uno de tus últimos trabajos y que brevemente nos cuentes en qué en qué nueva obra estás estás trabajando Helmut claro muchas gracias casualmente hablabas de las composiciones estoy trabajando algo que venía buscando hace mucho tiempo que era una voz dentro de la música también yo creo que el gran desafío de todo escritor y de todo artista es encontrar el sello la voz personal la peculiaridad eso es algo que a mí me me tiene siempre rondando la cabeza cuando hago algo no creo en las genialidades si no son diferentes por eso es que me encanta tanto Pedro Cabrera porque son rarezas dentro de la literatura por ejemplo en este caso y bueno dentro de esto durante este último mes estoy empezando a trabajar un disco de música con poemas basados en las aventuras del Quijote estoy releyendo la novela creo que es la sexta vez que la leo la verdad es la ocasión en la que más estoy disfrutando y bueno de estas lecturas están saliendo ya algunas algunas canciones es algo rarísimo para mí porque yo no soy naturalmente pues cantautor ni nada parecido pero creo que es genial que una vez más una obra maravillosa como en este caso es el Quijote pueda llevar pues a hacer algo no creo que los grandes las grandes obras de arte te empujan a hacer otras cosas y y eso es maravilloso así que bueno vamos a ver qué sale qué queda este estoy en ese trabajo y bueno voy a compartir para despedirnos algo de lo inédito que tengo bueno esto es un libro que está en proceso en preparación en realidad hace varios años estoy dándole vueltas no tengo ningún apuro a estas alturas así que bueno vamos a ver este poema se llama Postes de las historias tristes de las ciudades ninguna es tan triste como la historia de los postes fracasados en el delirio de ser árboles y beber algo que no sea solo la herrumbre de ebrios y perros condenados así a una larguísima vida a una muerte inmortal en viejas autopistas cruelmente gestados demasiado altos para escuchar las penas de los hombres demasiado fríos para cobijar a los pájaros en invierno en verano demasiado descuálidos para apañar a los amantes furtivos los compadezco porque los postes pueden ser al fin y al cabo cualquiera de nosotros una madrugada tras un gesto de desamor es un libro sobre las cosas cotidianas y su trascendencia en la en la vida en la vida de las personas hay algo que quiero quiero leerte también compartir con ustedes que estoy seguro les va a gustar mucho uno de los primeros poetas que tenemos registrados en el Perú a pesar de no haber nacido necesariamente en Perú era español era la época obvio estamos hablando del año 1530 es el tercer poeta registrado en el Perú que es Miguel Cabello de Balboa poeta nacido en Málaga en España pero que bueno vivió toda su vida en Lima y murió en La Plata en Carnata este poema es cortito dice a Don Diego Aguilar y de Córdoba la casta abeja en la Florida Vega con susurro suave y bullicioso para su laberinto artificioso de varias flores el manjar congrega no menos a la adelfa el gusto allega que al romero y al cárdamo oloroso porque todo lo vuelve provechoso después que a su sutil boca se apega igual te juzgo cordobés ilustre después que renació de tu memoria el marañón de sangre y muerte lleno que de su oscuridad sacaste lustre y de su vituperio tanta gloria que en bálsamo conviertes tu veneno si es maravilloso porque decíamos al principio de la entrevista los vínculos que tenemos a través de la literatura son muchísimos el bisabuelo de Borges peleó aquí la batalla de Junín y a lo largo de la historia tú sabes San Martín y justamente fue en Córdoba José de San Martín el libertador sacó de la censura los famosos y fabulosos comentarios reales del inca de Garcilaso de la Vega que habían sido censurados por la Santa Inquisición y lo hace en Córdoba justamente en Argentina él lo hizo no solamente con intereses culturales sino básicamente con intereses políticos él quería respaldarse en los comentarios reales de Garcilaso para digamos darle forma a lo que él consideraba que podía ser la patria ideal y bueno eso es algo maravilloso que una vez más nos une tenemos mucho en común querido Helmut muchísimo realmente agradecerte otra vez más esta participación que nos enriquece en todo sentido este intercambio maravilloso y bueno nos han honrado durante algunos minutos así que bueno un fuerte fuerte abrazo muchas gracias gracias a ti por la entrevista maravillosa la invitación a los organizadores de la feria Córdoba a tu país maravilloso al que espero volver pronto yo creo que el estilo invisible a veces y maravilloso la literatura tiene estas cosas hermosas ¿no? y en realidad creo que no hay nada más más sublime y duradero para forjar los lazos entre las personas y y las naciones que que la literatura que la poesía en este caso ¿no? hablábamos de tantos vínculos entre nuestros países la lista es larguísima y realmente eso es eso es maravilloso y habrá oportunidad de compartir seguramente conversaciones más largas agradezco nuevamente la oportunidad y bueno nos estamos viendo estoy seguro que en cualquier momento gracias un abrazo muchas gracias a ustedes gracias gracias